¿Qué es la idea de la calle Buitrago? Por un lado, nos congratulamos de que al fin se haya realizado este requerimiento a la propiedad, pero por otro lado, no podemos, bajo ningún concepto, dejar pasar el hecho de criticar el estado del edificio. Esta medida debería de haberse realizado en el momento en que el propio bien, que tiene un indudable valor patrimonial y un indudable valor arquitectónico, debería haberse tomado en el momento en que el propio bien pudiese verse comprometido. Este hecho se produce habitualmente, y en este caso se ha producido, mucho antes de que la seguridad de las personas se vea comprometida. Y por ello, como les decía, es el objeto de la crítica del Partido Popular. En base a las obras que ya se han realizado, unas pequeñas obras, pero que pensamos que una vez más agreden al bien, a lo poco que queda del bien, mejor dicho, y que consisten, en este caso, basta con darse un paseo por allí, de un sellado de grietas en la fachada, que se ha hecho con un material asfáltico, que desde luego no es ni mucho menos el más adecuado para una rehabilitación, y mucho menos para una rehabilitación en un edificio de estas características. Y luego, prácticamente el mismo tratamiento se le ha dado a la cubierta, que se ha aplicado este mismo material en las vigas de la cubierta, y esto no hace absolutamente nada a lo que queda del edificio. Y desde luego, es más, si le hace algo, es daño. Debería de haberse colocado una cubierta provisional o cualquier otro tipo de intervención, pero insistimos en que no vale cualquier cosa, o al menos no debería de valer cualquier cosa, y, por supuesto, reivindicamos esta supervisión técnica rigurosa por parte del Gobierno municipal en edificios de alto valor de interés patrimonial. Pues la cubierta es el escudo del edificio, es como mandar a la batalla a un soldado sin escudo, pues está un poquito más expuesto. En muchas ciudades lo que se hace en estos casos es que, antes de restaurar, lo que es lo que hay que hacer en ese edificio es colocar una cubierta provisional encima de él que le protege. En cualquier ciudad histórica es lo que se hace. Lo que vamos a pedir es un listado, que se haga un inventario de las calles de la ciudad, en todos y cada uno de los barrios, en el que se establezca el diagnóstico de la necesidad de intervención que hay, en todas, o sea, sin centrarnos en el momento puntual y en la casuística del día a día. Es un poco ver en general todo lo que hay, ver, analizar las deficiencias que existen, el estado de conservación, cómo están las instalaciones, porque una de las causas, muchas veces, de estas deficiencias que se ven, están en su causa, está oculta. Es un saneamiento, es una línea de abastecimiento de agua que tiene una fuga y, entonces, eso hay que analizarlo. También llevábamos en el programa realizar un estudio de todas estas instalaciones que existen, pero que no se ven, para ver cómo están. Y también valorar el grado de urgencia. Con ello, lo que queremos es hacer un listado de esas necesidades y un calendario de actuación, en orden a la urgencia, pero no viendo zona a zona separada, sino valorando el grado de urgencia, el grado de importancia y buscando un poco la eficacia de las medidas. Queremos que, además de ese calendario, haya en el presupuesto, si ya tenemos ese estudio previo y ese diagnóstico, en todos los presupuestos anuales, tiene que haber una partida para que se realicen esas obras y esas obras, por supuesto, tienen que saberse cuál es la solución técnica, la solución constructiva más clara y más idónea y que, a la larga, también dure más. Vamos a realizar una propuesta la semana que viene. Lo único que no les puedo concretar la fecha. En principio, casi seguro que sea el martes, día 1 de septiembre. A las ocho y media tenemos intención de convocar a los colectivos y vecinos y a toda aquella persona que quiera acudir. También a los grupos políticos, por supuesto, porque la idea es abrir un debate y tratar precisamente todas las posibles propuestas que puedan tener los colectivos, pero sobre todo en base a un estudio, en base a un análisis que desde nuestro grupo criticamos en el sentido de que pensamos que para poder adoptar una medida, como en este caso ha sido la de reducir una hora, pues hay que tener un conocimiento previo de la problemática que existe. Lo que no estamos de acuerdo en absoluto, y eso es evidente por dos razones, es en adelantar, que es lo que se propone, lo que nos ha dado un poco pie a iniciar esta alternativa, adelantar el horario, porque eso supone dos cosas. Se atenta contra el descanso de los vecinos, o sea, adelantar una hora es que los residentes, los que quedan en la calle real, pues duerman menos, porque los ruidos, la carrera de descarga es una actividad que, por desgracia, pues ocasiona ruidos. Y, por otra parte, también lo que se hace es disociar más todavía el horario que hay de carga y descarga y el horario que hay comercial.